No, 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 yeah, yeah, it's your team Ahora viene llorando porque estás arrepentida Y me viene diciendo, soy el hombre de tu vida No caer en la trampa de que te arrepientes Que no se sabe lo que tienes hasta que lo pierdes Tienes que decirlo porque yo sé cómo duele Sabes que me perdiste Y hay otra que me quiere Y ahora sufre Y ahora llora Ya no quiero más nada Y ahora te quedas sola Y ahora sufre Y ahora llora Y ahora llora Y ahora no quiero más nada Y ahora te quedas sola Y ahora llorará Cuando se fue lo que hiciste Y ahora llora Es que mi corazón heriste Y ahora llorará Y ahora llorará Sabes que tú me perdiste Y ahora llorará Y ahora te quedas sola Y ahora llorará Desaparece todas mis fotos tú Desaparece todas mis cartas tú Borra mis números de tus contactos Borra el amor y que juegues con tanto Y ahora lo imposible por olvidarme Trata de buscar un amor Oye que mi corazón está de vacaciones ma' Y yo maniando Y ahora sufre Y ahora llora Ya no quiero más nada Ahora te quedas sola Y ahora sufre Y ahora llorará Y ahora llorará Y ahora llorará Ya no quiero más nada Ahora te quedas sola Y ahora llorará Y ahora llorará Y ahora te toco estar triste a ti, a todos los que me hiciste a mí. Y ahora te deseo suerte a ti, a que seas feliz sin mí. Ay, que te vaya bien, bien, porque yo sé cómo duele. Oye, ¿sabes que me perdiste? Y hay otra persona que me quiere. Oye, vaya con la creditín, creditín. Vaya, coge otro té, coge otro más. Para que tú me guste a mí. Y tú lo sabes, pero tú no me llenas. Oye, oye, que yo te compré la tuve. Oye, que te dististe en la cauta. Oye, que poco me lo puedo de salir, bebé. Oye, que, oye, que, oye, que. Ahora sufre y ahora llora. Oye, que llora, llora. Ya no quiero más nada. Ahora te quedas sola. Ahora sufre y ahora llora. Y ahora llora, llora. Ya no quiero más nada. Ahora te quedas sola. Y ahora llora, llora. Cuando se muerlo que hiciste. Y ya no quiero más nada. Ya es que mi corazón heriste. Y ya, y ya, y ya. Al vez que tú me perdiste. Y ya no quiero más nada. Y ahora llora, llora. Y ahora te quedas triste, yeah. Ya no quiero más nada.